Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar sobre la alegría, cómo estar alegres en la vejez. Y quisiera remitirme a lo que dice la Palabra de Dios y cómo nos invita permanentemente a estar alegres. Una condición de la vejez es estar alegres, esa es una vejez sana. Veamos qué dice la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Fíjate que la Palabra nos dice, alégrense siempre en el Señor. Nuestra alegría no depende por lo tanto de si estoy bien económicamente, mi alegría no depende de si estoy con salud, de que si las cosas me van bien. No, nuestra alegría en el diseño del Creador es que estemos siempre con el Señor, en el Señor, llenos de Él. Ahí vamos a estar siempre alegres. Es decir que nuestra alegría viene desde nuestro interior. No dependemos de las cosas de afuera, de las cosas externas. Pero también en Romanos 12, capítulo 12, versículo 12 dice Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Una razón para estar alegres es vivir con la esperanza de saber que estamos destinados a una vida eterna. Que este es un transitar temporal, es visitar esta tierra, pero destinados a la vida eterna. Entonces, si vivimos con esa esperanza de que estaremos en ese tú a tú con el Todopoderoso, vamos a vivir alegres. Pero también dice, muestren paciencia en el sufrimiento. No nos dice el Señor, no van a sufrir, vamos a sufrir. Estén alegres con la esperanza de la vida eterna, pero el sufrimiento, sopórtenlo, tengan paciencia. Hay una invitación, por lo tanto, a cargar nuestras cruces en la vejez, que muchas veces tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con las limitaciones que vamos teniendo ya en nuestra vida, familiares, seres queridos que se nos van y muchos cambios. Pero dice la palabra, sopórtenlo con paciencia. Y también nos dicen, perseveren en la oración. La clave es estar siempre en contacto con nuestro Creador. En el Salmo 94, versículo 19 dice, Cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Hermanos, si en la vejez cargamos también preocupaciones, es normal, somos humanos. Sin embargo, yo te invito a que mires la vejez con optimismo. Refugiémonos en la palabra de Dios, en sus promesas. Aquí nos dice que cuando estemos cargados de preocupaciones, dice, tus consuelos me llenan de alegría. Saber que somos consolados por el Todopoderoso, que no estamos solos, que Cristo está a nuestro lado. Él nos ha dicho, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Hasta el final. No nos dijo un siglo, diez siglos. Hasta el final de los tiempos. Y tú y yo tenemos que aferrarnos a esa gran promesa que nos da alegría saber que estamos acompañados por el Señor. Y que nos está consolando. Y esto es clave. En Primera de Tesaronicenses, capítulo 5, versículo 16, dice, La alegría, por lo tanto, viene de saber que estamos siempre cerca del Señor. Viene también porque estamos orando permanentemente en esa relación, en ese tú a tú con Él, con el Todopoderoso. Pero también, dice la palabra, den gracias a Dios en toda ocasión. Una persona que es agradecida, es alegre, es feliz. El desagradecido, el que vive reclamando, el que vive quejándose, es infeliz. La palabra de Dios es sabia. Y nos invita, ¿a qué? A ser agradecidos. Y esta es una misión, hermanos queridos, de tomar esa decisión. Porque como lo decimos siempre, en este programa, tú tomas la decisión. ¿Quieres una vejez feliz? ¿Quieres una vejez sana? ¿O quieres una vejez enferma, llena de amargura, de pesimismo? Tú decides. Vemos que la palabra de Dios nos invita a que tengamos una vejez alegre. Y nos dice cómo conseguirla. Así que te animo, hermano querido, a que le digas sí al Señor. Que comiences a buscar, a leer más su palabra. A nutrirse de lo que te está diciendo cada día. A tener una oración mucho más cercana en ese diálogo de amor. Yo te escucho, Señor, y te alabo, te adoro y te hago mis peticiones. Es llegar a empaparse de Dios. Viviéndolo así, vamos a estar alegres. A pesar de las tormentas, a pesar de las adversidades, de las injusticias y de todo lo que nos pueda pasar. Y recuerda también, hermano, la vejez es parte del plan de Dios. Él ha diseñado al hombre para que viva la vejez. Por lo tanto, en la vejez tenemos que aferrarnos más a la palabra y vivir conforme su voluntad. Y vamos a vivir con esa alegría, vamos a vivir en consuelo, vamos a vivir en esperanza. Vamos a tener una vejez sana, como lo dice también en el Antiguo Testamento. Hablando de Abraham, se refiere a que tuvo una vejez feliz. Una vejez feliz, murió a los 150 años, dice, y murió feliz. De eso se trata, hermanos queridos, a que nosotros tengamos plena conciencia de que podemos también ser alegres y felices y para lo cual unirnos más al Todopoderoso. Como siempre te recuerdo que este programa se retransmite en Radio Fe, Bajo la Unción y DbF a través de la comunidad Amigos de Jesús en Ecuador y en Radio San Pablo 107.7 Antofagasta, Chile. Recuerda, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad y ora por todos los que evangelizamos. Nos vemos la próxima semana.